Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Me llamaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste. Me llamaste por mi nombre. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste. Abba, Padre, tu hijo soy. Desde el vientre me apartaste. Abba, Padre, tu hijo soy. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Corro a tu hijo. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre. Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba Padre Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Tu eres el motivo de nuestra adoración Tu eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme Tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Mentirme en adoración Cristo a Ti derrama mi corazón Mi Jesús Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a Ti, Jesús Dios Dile Dile Mi amor, mi amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Rendirme en adoración Gloria a Ti, Jesús Gloria a Ti, Jesús Gloria a Ti, Jesús Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Mi corazón Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a Ti, Jesús ¡Gloria a ti, oh rey! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Eres digno, rey! ¡Eres digno, Dios! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Gloria a ti, oh Dios! Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. 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 de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas hasta ahora ve Señor manda la lluvia un lucido de tu amor llenando las vidas de tu pueblo y Señor manda la lluvia el lucido de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 Jesús Amén. 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 Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grande a ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate Glorificate Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 A tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor Glorifícate 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 Tienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A posar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré Jamás yo dejaré de creer en ti Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Angelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantas tus manos a él Esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu espíritu De tu poder De tu poder Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Si derrama tu amor De tu amor De tu amor Hoy 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 Mientras tú Mientras tú le adores Mientras tú levantas tus manos Mientras tú levantas tus manos Su presencia corre como un río En este lugar Es poderosa su presencia aquí Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar En tu preciosa intimidad En tu preciosa intimidad Y estar rodeado por La gloria de Tu nombre Jesús Atrapado por tu frío Poderoso Y atrapado por tu frío Atrapado en la corriente De tu sanidad De tu sanidad Sé que libre seré 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 En el poder de tu presión Sobre Oh Oh Quiero adorar Que damos gloria a ti Quiero adorar Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero adorar Y contemplar tu santidad En tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por La gloria de tu nombre Atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente De tu sanidad Y ser que libre seré Y ser que libre seré En el poder de tu presión Son donde Aleluya Quiero que levanten sus manos Y le la gloria al Rey de Reyes Su gloria está aquí Aleluya Quiero que levanten sus manos Si se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río Poderoso Atrapado por tu río Poderoso Atrapado por tu río Estar Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión En el poder de tu presión En el poder de tu presión Me guiarás Me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible Lo imposible conquistar Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Tu mano besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Me sostendrás Me sostendrás Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Tu diestra Me sostendrás Tu diestra En tus alas volaré Me sostendrás Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Me sostendrás En tus alas volaré Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Tu diestra Me sostendrás Me sostendrás En ti confiaré Tú eras mi sueño realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú Tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús